¡Qué linda es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! Y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayudo y perdón. ¡Qué linda es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy esta solemnidad de la Divina Misericordia. Desde hace unos 20 años, el Papa Juan Pablo II decidió que esta fiesta fuera en honor de la Divina Misericordia, aunque el contenido ya estaba, pero en ocasión, sobre todo, de la canonización de Santa Faustina Gobalska, la apóstol de la Misericordia, la que recibió todas estas llamadas de Dios a hacer entender a la gente la urgencia de la Misericordia de Dios. Que Dios quiere el perdón de todos, Dios ama a todos. Y quiere este perdón, no fruto simplemente de un reconocer los pecados siendo pecador, sino de esta conversión que quiere en cada uno de nosotros, sabiendo que Dios ama a tal punto que lo que quiere es perdonarnos de nuestros pecados y hacernos de verdad hijos de Dios. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a Ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de Tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer, y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie amaba a suyo propio de lo que tenía. Nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, con mucho valor. Se los miraba a todos con mucho agrado, entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel eterna, es su misericordia. Diga la casa de Aarón eterna, es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Diga la gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, no de morir viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Diga la gracia es al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. ¿Por qué me has visto, Tomás, has creído? Dichoso, dice el Señor, bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos hoy, como decíamos al principio, esta solemnidad de la divina misericordia. Una fiesta que, aunque como tal, no estaba instituida y que hasta inicios de este siglo XXI, pero que el contenido es contenido eterno, desde el principio, desde Cristo mismo. ¿Cuál es el contenido de fondo? Dios quiere perdonar. Pero quiere perdonar Él. Y quiere que recibamos el perdón de verdad. No un juego de que yo, con mi conciencia, hago lo que me da la gana y después me autopido perdón. Y después, no, no. Dios quiere perdonar personalmente. Y eso es un problema que a muchos les cuesta por varias razones, y ahora veremos alguna. Pero vamos al Evangelio. Jesús se presenta a los apóstoles, resucitado. Y en ese momento falta Tomás, sopla sobre ellos, recibid el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, quedan retenidos. Un Evangelio realmente curiosísimo. El don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. ¿Y cuáles son las formas ordinarias de perdón de los pecados? Aunque hay más. En el sentido de que también la Eucaristía perdona pecados veniales. Pero la forma normal de el perdón de los pecados es el bautismo. En el bautismo se nos perdonan todos los pecados. Y después, la forma ordinaria después del bautismo es la confesión. El sacramento de la confesión. Un sacramento que para muchos es difícil. Y difícil por varias circunstancias. La primera, porque muchos se han acostumbrado al pecado. Al pecado no lo llaman pecado. Y entonces, claro, ¿para qué confesarse si yo no peco? Saben que pecan. Pero claro, lo que diga la Iglesia sobre el pecado, yo me lo paso por donde quiera. No, eso no es pecado. Y entonces no se atreven a confesarse, porque saben muy bien que no viven según lo que enseña la Iglesia. Y se lo autojustifican. Para evitarse problemas de conciencia, no se confiesan. Otra razón para no confesarse de muchos. Y esa es curiosa. Pero, ¿sabes? Me acuerdo que ya desde el primer año de cura ya me encontré con algunos casos de estos. Ah, no. Dios no me va a perdonar. Es un problema de mucha gente o de alguna gente que ha pecado y gravemente. Y tiene tanta soberbia que piensa que no se le puede perdonar. Y aunque poco a poco vaya recobrando la fe, considera que no, que no se le puede perdonar. En el fondo dudan de la bondad de Dios y del amor inmenso que nos tiene. No se dan cuenta. Piensan que sí, que creen en el amor de Dios. Pero no se dan cuenta de que les falta. Que Dios lo que quiere es perdonarnos a todos. Claro, con un cambio de vida. Este perdón no es al estilo de según qué tipo de protestantes. Yo pido perdón a Dios y ya está. Y Dios me perdona. Cuidado. Esta mentalidad que muchos tienen contra los católicos de decir, claro, lo tenéis muy fácil. Pecáis, después os confesáis y ya está. Y venga, volver a pecar. Es aquello que Francisco, el Papa Francisco decía muy claramente. Oye, que la confesión no es una lavadora para que vuelvas a pecar. Lavo la ropa y se vuelve a ensuciar. Y así, no, no. Lo primero es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Oh, es que me he confesado. Yo me he confesado ya desde. Pero ¿te has arrepentido? Aquello que se nos enseñaba a todos de pequeños para confesarse bien. El examen de conciencia. Que sea objetivo. Que no sea, ah, lo que yo considero pecado. No, porque estas cosas para mí no son pecado. No, no. Los pecados son objetivos. Oh, es que para mí la anticoncepción no es pecado. Es que para mí el aborto no es pecado. Es que el enrollarme todos los domingos o todos los fines de semana no es pecado. Es que el no ir a misa no es pecado. Es que él no... No, objetividad en el pecado. Ver realmente cuál es mi situación ante la moral que nos enseña la Iglesia que es la moral de Cristo. Claro, cuando uno ya no reconoce los pecados, ¿qué se va a confesar? Cuando uno se arrepiente de lo que hace. Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Darnos cuenta que el pecado va contra todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Desde crearnos, amarnos, podemos redimirnos. Y ahí el dolor. Ese dolor que nos hace entender de que no somos lo que hemos de ser. Que hemos traicionado a Cristo. Que hemos traicionado aquello que quería para nosotros. Que el plan de Dios no se cumple en nosotros. Entonces tiene todo el sentido de la confesión con este dolor de los pecados. Con aquel propósito de enmienda que aprendimos. El examen de conciencia, el dolor de los pecados, propósito de enmienda. O sea, que le proponerse decir hey, ante el pecado lucho. Ante el pecado le digo que no. Y para eso tengo que cortar desde el primer momento. Y no jugar con el pecado. Después, la cuarta era el decir los pecados al confesor. Yo tantas veces a los niños les decía esto es ser lo que tenéis que aprender es a ser sinvergüenzas. Para todo lo demás la gente es muy sinvergüenza. No le importa quedar mal a veces. No le importa no tener vergüenza en el mal. Nosotros hemos de no tener vergüenza en el confesar nuestros pecados en el buscar el bien en el no tener vergüenza cuando nos confesamos. La gente a veces sobre todo la más alejada está convencida de que bueno y que me dirá el cura porque claro si yo le digo que hago estos pecados me va a reñir. Mira aquí aunque algún cura a veces enfermo y ya mayor alguna vez pues puede haber reñido por cosas que a veces no tengan demasiada importancia pero lo normal en la confesión es que al que se arrepiente al revés no se le riñe se le felicita. Al que no se arrepiente se le riñe porque de qué sirve confesarte si no te arrepientes. Al que se arrepiente de verdad no se le puede reñir sino que es el sacramento de la misericordia Dios te ama felicidades que te arrepientes que quieres ser cristiano que quieres seguir la gracia por gravísimos que sean los pecados aquel que se arrepiente que se arrepiente recibe el abrazo de Dios y el perdón de Dios no hay no se riñe cuando uno se arrepiente se riñe cuando uno no se arrepiente eso es lo que pasa normalmente y también en la confesión por eso hemos tenido la plena confianza en Cristo que si nos arrepentimos de verdad Dios quiere perdonarnos los pecados quiere estar con nosotros y nos lo dice a quien perdonéis los pecados les quedan perdonados claro siempre que nuestro arrepentimiento sea sincero siempre que queramos queramos vivir una vida cristiana si no de nada sirve confesarse yo no quiero ser cristiano de que sirve cualquier cosa que yo haga de nada porque has decidido no ser cristiano entonces lo que hagas en cristiano es hipocresía Cristo nos ha amado hasta dar la vida por nosotros lo veíamos hace una semana la resurrección de Cristo después de la pasión hoy lo vemos en este domingo de la misericordia Dios que quiere nos quiere con él que lo ha dado todo para nuestra salvación que lo que quiere es perdonarnos los pecados que cambiemos de vida que nos convirtamos a él que lo sigamos con todo el corazón que dejemos el mal que podamos llegar a vivir de verdad como hijos de Dios y un día entrar con él en la vida eterna creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos a Dios Padre por Jesucristo su hijo resucitado de entre los muertos que vive para siempre intercediendo por nosotros por la Iglesia comunidad de los creyentes en Cristo para que lo sea cada día más y así irradia al mundo entero la alegría de la Pascua roguemos al Señor por todos los pueblos por todas las naciones para que la paz de Cristo soplo del Espíritu apague los odios disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia roguemos al Señor por los que buscan y aún no han llegado a la fe para que tengan la dicha de poder creer sin ver roguemos al Señor por cada uno de nosotros aquí reunidos para que seamos más y mejores creyentes siguiendo de verdad el Evangelio roguemos al Señor escucha Señor nuestras súplicas son la oración de tu Iglesia reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo en quien creemos a quien proclamamos resucitado de entre los muertos y que vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Dios de misericordia infinita que reanimas con el retorno anual de las fiestas perdón recibe Señor las ofrendas de tu pueblo para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor Señor estoy con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo, santo, santo santo, santo es el Señor Dios del universo el cielo y la tierra nos salen en la santura bendito es el que viene nombre del Señor santo eres en verdad santo eres en verdad santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan la noche de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Dios del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálice de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De los difuntos de la familia García Díez y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que vivís y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con vosotros Con vosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entrese Pero una palabra tuya va a estar a la paz Señor, yo no soy digno de que entrese Señor, yo no soy digno de que entrese Señor, yo no soy digno de que entrese Recordemos para la comunión Aparte de aquello que es evidente Para comunicar Hay que estar en gracia de Dios Y hay que vivir cristianamente Y en comunión con la iglesia Y con Cristo Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Oye Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme Haces como tú Me llenas de tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás Y así te va Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Te quiero conmuntar Y abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Dos mil años atrás A tus amigos Te invitaste a cenar Y ahí les prometiste Que con ellos Por siempre ibas a estar Y ahora cada vez Que el sacerdote Eleva el pan En el alzar Me pongo de rodillas Porque sé Que en esta hostia Tú estás Te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Te quiero conmuntar Y abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús Esta es la luz Que brilla eternamente Este es Jesús Quien ha resucitado Es el poder Del que venció a la muerte Y nos salvó Y nos salvó A la de los cielos y tierra Adórenlo Adórenlo Luz y tinieblas Un canto nuevo Emponen al Señor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Adórenlo Dios es amor Adórenlo 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 Amén Adórenlo 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 Amén Amén Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy, concluyendo la octava de Pascua, nos toca la bendición solemne, la misma bendición de la noche de Pascua. A cada bendición podréis responder diciendo Amén. Que os bendiga Dios Todopoderoso, que en la solemnidad de Pascua que hoy celebramos, y con pasivos defienda de toda asechanza del pecado. Amén. Él que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. A quienes terminados los días de la pasión del Señor habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque el Señor, a quien me hiciste llevar en tu seno, aleluya, aleluya. Resucitó según la vida anunciado, aleluya, aleluya, aleluya. Rueda al Señor por nosotros, aleluya, 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 aleluya. Gracias. 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 Gracias.